La Ley Nacional de Investigación y Producción Pública de Medicamentos fue sancionada en 2011. Un proyecto de ley de la diputada Alicia Gutiérrez busca que la provincia de Santa Fe adhiera a esta ley nacional. Bueno, presentamos el proyecto de adherir a la Ley Nacional de Producción Estatal de Medicamentos porque creemos que en la provincia de Santa Fe, además de ser pionera en ese sentido, tiene referencia hoy a nivel de los laboratorios estatales, puede aumentar aún más su producción, puede dirigirse hacia otras ramas o otro tipo de medicamentos. Y esto de conformar una red estatal de productores de medicamentos también hace que cada uno se pueda especializar en una determinada área y mejorar la cantidad en producción que va a resultar beneficiosa no solamente para la provincia de Santa Fe, sino también para todo el país. La importancia de tener la propia productora de medicamentos a nivel estatal es el tema de que se pueden fijar precios, los precios a los cuales compra el Estado. Esto fue muy claro en Brasil, donde el Farmanguiños de Río de Janeiro fija los precios a los cuales el Estado compra los medicamentos. Y por otro lado, hay una experiencia muy valiosa del LEM en que cuando comienza su producción de medicamentos, producía un antiinflamatorio, lo deja de producir porque un laboratorio estatal, perdón, privado, le propone vendérselo a menor precio, cuando lo deja de producir, el laboratorio obviamente le sube el precio. Y esto sirvió de experiencia para que de aquí en más no se suprima ninguna de las líneas de producción, lo mismo que el tema de los sueros. En Brasil se producen sueros y vacunas. Y acá en Santa Fe se ha elaborado un medicamento para un solo niño, o sea, esas enfermedades que son rarísimas, excepcionales, creo que es de la provincia de Formosa por pedido de la Nación para la producción del virus. A auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe.